Vienen nuestras bebidas La coca de quien es? La coca de quien es? La coca de esta pared Ah para esta pared Esa técnica no la había don Mauricio De los dientes Yo ni los dientes me sirven para eso Ay esa te va a dar mas frio Si Esa es la sopa mas rica que mi vista Ha visto y que mi Que su boca ha probado Lo que necesito que me quite el hambre Esta rica La otra horchata va Si Y si esta caliente Esta caliente Riquisimo Asi es que Asi es que ya sabe que si va a venir Al cerro verde vengase directo Al costillón aquí el señor Lo va a atender amablemente con toda su Personal de trabajo mire esto como Vamos a mirar rico riquisimo Todo esto que nos vamos a aprovechar ahora Esto es rica porque tiene cilantro Y lo roco Y lo roco Esta rica esta sopa esta rica Esta rica esta rica Esta deliciosa Ajá Yo pedi ese miren la chorizada Esta el costillón esta la carnita asada El mixto Miren yo a la carrera pasar aquí Llevandome una gallina Ajá ajá Me arrancan la mano Quien de tener bueno 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 Cuando vayamos Cuando vamos para abajo Ajá Vamos a bajar No y mas allá verdad que hay 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 este atoles Allá arriba Allá arriba Esto cuando esta caliente No y lo ya sentí Peja Mmmmm Esta caliente Mmmmm Es que Lo piste con la gallina también Si De este porque no le gusta la gallina Es que La gallina es rica Es que Falta mas tortilla Osea Pero es que le gusta el pollo Usted come ese pollo Si me gusta la gallina Pero es que Me No se como que Me llena rápido Mmmmm Como se llena Miren ve que Que bonito Que frescura A lo natural Come uno aquí Ay esta bonito Esta rico Miren gentillo Ahí vienen los de la bicicleta Los alcanzaron Miren ve Todo esto lo suben a pura bicicleta No hombre A pie me ogo yo Pero miren Ajá Aquí estamos a una altura Bien elevada Si a una altura La respiración se corta Ajá Si Miren como esta de hielo Miren como esta de hielo Ajá Esta vestido Esta vestido con su respectivo Camisa de chef Miren Venen para atras Torizada Ya les traigo algo de esto Wow 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 Las tortillas Miren ve como la ponen Eh también Wow 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 Que pasa aquí Que pasa aquí Que sabroso Vamos a comer hoy Ajá Don Mauri Don Mauri como va usted con sopita Don Mauri Esta es la chorizada Así como la pedí Así es que vamos a comer Bien sabroso Ajá Rico esto Probando por primera vez Comida aquí Camino al cerro verde A la orilla calle Ajá le dieron cuajada Ajá ¿Quieres? 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 No No Yo tengo bastante chorizo Sí ¿Quieres? ¿Quieres? Quieres muchas Aquí en el centro de comida Mejor que en el centro de comida Mejor que en el centro de comida Aquí voy yo Mauryan Aquí vamos entrando al Cerro Verde, algo nunca antes visto por mis ojos, mija. Mire qué bonito, qué chulada. Ahí termina el Cerro Verde, donde está ese mirador. No, mira, es que es como el Cerro Verde. Ah, eso no es el Cerro Verde. Eso no es el Cerro Verde. No empieza, mi hija. Ay, yo sé que este es el Cerro Verde. Me cansé. No, esto está largo. No, no es que esté largo, sino que... ¿Es la sugerita? No, está... Pero es como por el aire que le falta. Ajá, ajá, sí está lleno. Y así es como disfruta nuestra gente. Mire nuestra raza, don Juan. Exactamente viendo estos hermosos paisajes. Mire. Mire la figura de todo. Es un perrito, mire. Perro. Yo lo que yo voy a hacer es que voy a traer un corvo la próxima vez y los voy a arrancar y me los voy a dar para mi casa para ponerlos de adorno. Lo que no me gusta. Ajá. Que aquí es que preguntan si uno es salvadoreño o extranjero. Ajá. Para cobrar más caro, pues. ¿Qué es más caro? Para cobrar más caro. Pues tendría que ser más barato. Ajá, si es local le cobramos más barato y si es extranjero más caro. Qué bonita la figura. La gente dijera, yo soy local. Yo también así dijera, pues sí. ¿Para cobrarle más al extranjero o cuál es la cosa? Para cobrarle más. Sí, por eso pregunta. No me cuadra porque tiene que ser guardado mejor. Sí. Sí, qué bonito. Porque vienen a vernos. Porque vienen a vernos. Sí. No, pero así era cuando vivíamos en Virginia, Dina. Ah, nos preguntaban también. Si llegan a un parque, los decían, va, Dina, ¿se acuerda? ¿De cuál miraba? De colgarlos más. Sí. Pues yo decía que este era el Cerro Verde y que hasta aquí llegábamos ya. No. Ay, hijo de luna. Entonces no creo que lleguemos. Hasta la taza más grande de café que se toco. Ay, no, ya no llego. Mire, Dina, aquella taza le van a llevar a ustedes. ¿Cuál taza? Aquella, me dije café. Ah, es una taza de café. Sí, mire. Te he volado blanco, les dije yo a la cipota. Mire, mire, ve, aquí después de subir. Wendy, aquí después de trapar uno. No, para allí vamos, pues. Ah, ¿allí? No, para allí. Ah, bueno, allá. Ah, ah. Pues, Lule. Qué bonito. Es que por primera vez mis ojos están viendo estas maravillas del mundo. Mire, allá como. Así ha dicho ya. Estoy seguido y llevo un carro. Está buen día. Ay, ay, ay. Qué bonito, bebé. ¿Por qué no están dejando entrar a mis calles? ¿Y dónde fue el Luisito? Me ha discriminado mi carro, por el padre. Crepas desde. Crepas allá. Los volcanes, distrito. ¿Quién es el Luis? Fue el Luis. Sí, hombre. No, yo ahí no me atreveré a ir aquí en este cerro. No, no subiste. No, no subo. No, y para venirme abajo me venía. No, me mato. No dio cuarto. ¿Todo aquello? ¿Qué es el tipo? ¿Cuál? Todo lo que se ve usted. ¿Usted ha atrapado? Sí. Ajá. No, yo no tengo valor. Es que hoy es que se me hagan. Ajá, pero se está yendo. Está bonito. Mire, don Mauro, que le tome fotos. Venga, Miki, y me toma la foto. Venga, pues. Bye. Vaya, disculpen, vea. Ahí está. Vaya, gracias. Ahí es como si se le quedaba a poner a sus angelitos. Ajá, a mis angelitos allí deportados. ¿Cómo se miran las nubes? Como que uno está arriba del cielo. Ahí voy. Ahí voy. Ya está bonito. No, yo ahí no me atrevo a ir. Se resbala, se mata uno. ¿Me miren en helicóptero privado, Dina? Ajá, en un helicóptero. Mire cómo se mira la gran neblina. Y mira, ya se está cubriendo. Ya, ya se cerró a penitas. Mira, no, llegamos a tiempo. ¿Me lo está cubriendo? Sí, qué bonito, qué chulo aquí. Los den un pedacito de tierra para construir una casita aquí. Ajá, ajá. ¿De piensa qué gocús hoy? ¿Dónde está? Entre nubes, ¿está aquí abajo? Ah, las nubes, ¿te quieren decir, Mauri? No, Dina, el restaurante. Como que esto se ve como que los... Mire, Dina. No, Mauri, como que estamos en un hoyo, don Mauri. Si hay un lugar mágico, debe estar por aquellas casas. ¿Cree? Sí. No, hombre, pongas a pensar el agua, la luz, la llegada de la comida. Allá está la casa de cristal. Tiene que haber, Dina. ¿Dónde está la casa de cristal? Allá. No, es que no... Ah, en uno de esos. Ahí está la casa de cristal. Allá está en la casa de cristal. No hay duda, se ve el puente, Dina, los postes, eléctrico. Ah, qué bonito. Otro nivel. No, esto no lo sabía, yo está en mar. Mira, pero mira, yo entiendo a la gente que viene aquí al mirador y viene a decirme, viene al mirador. ¿Quiere? ¿Quiere ver la vista? Allá. Ah, eso allá hay que tener... Ajá, qué bonito, qué lindura. Todo aquí hay que trepar uno, eh. Todo el peor. Todo rebaladoso se ve esa tierra, no, no te trepa. Mire, mire qué cráter, cómo han tirado lava. No, ese es como un río, Maury. Yo creo que eso ya tiraron lava en una vez, ¿verdad? ¿Eso qué cree que es cráter eso? Yo creo que esto sí allá. ¿Cuál? Esto es un río o un volcán, un cerro, ¿qué es eso? Ese es el... Como aquí estamos rodeados. ¿De volcanes? O sea, rodeados, ajá, de este volcán. Estamos rodeados. Ajá. Pero este que tengo aquí, ¿cómo se llama este? El Isla Matepec. No, es la Matepec. Ah, Isla Matepec. No, este es Isalco. Isalco. Y el que es de Isla Matepec. El que no hemos mirado es Isla Matepec. Ah, mire. Pero yo siento como que las tormentas se formarán. Ay, Maury, como que se ve pura la película. No, lo que pasa es que usted se tira ahí ahorita, no le va a pasar nada. ¡Ja! ¿De verdad? ¿Por qué va a caer entre las nubes? ¿Por qué no está saliendo luma allá del volante? Del, 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 del... Sí, ya lo va a cubrir toda la nube. Sí, bien descubierto. Sí, está bien descubierto. Sí, bien descubierto. Mire, ahora ya lo va a tapar. No me creo que si se tira ahí no le va a pasar nada porque... Colchón, piense usted, mire cómo va caminando. Va a caminar entre las nubes. Ajá. Goku, soy en la nube voladora, voy a andar. No, hombre, no friegue. No, no. Ajá. Ay, Miki a la película de Goku ha visto y dije que... ¿Me llevó, pues? ¿Ah? Ya lo, ya lo, ya lo voy a llevar. Calle, que la tía por eso me va a regañar más. Ya, ya me regañó mucho. Ojalá le dé más. Que le dé por la cara, por la cara. Ay, calles. Mamá. Sí, que es hermosa. Que yo sí, Maury, sí. Oye. No me canso de decir de que este lugar es hermoso. Bonito, Maury. Es bien chulo aquí. Qué bonito. Miren cómo están todas las nubes. Allá para... Este es mirador para el Cerro Verde. No, para el volcán. Cerro Verde, digo yo. Andamos en el Cerro Verde, mi gente. Chula. Y con... Mira qué bonito los caminos. ¿Qué hacen? Allá están los caminos. Es un camino. Es un camino y abajo están los árboles. ¿Ah? Aquí se puede meter el camino por ese. Ah. Qué bonito. Qué chulo. Es como un... Aquí los miré una vez. Ajá. Aquí vi. Aquí Cabalito los vi con... Con el 4K y el King Flea. Aquí fue. Aquí Cabalito. Ajá. Aquí fue Cabalito. Mira, ahí está la bandera. Ay, qué bonito. No es como venirlo a ver uno con los propios ojos. Qué bonito el Cerro Verde. Qué bonito. Qué hermoso. Pero... Que no lo dejaron porque era que no lo... No. Solo carros cerrados tienen. Ajá. No. Pero ahí no pica. Y eso, ¿qué pasó, Wendy, ahí? Lo vieron pobre, ¿no? Ay, Dios mío. Mira, pues ahí está uno. Está bueno. Un niño. No la dejaron entrar, Wendy. Estoy comiando al pobre. Qué bonito. Bueno, mi gente, llegamos aquí al Cerro Verde. No. ¿A dónde? Allá. Ah, vamos. Ah, por allá. Ah, allá es. Ah, pues vamos. Allá es el otro lugar con... ¿Qué es? A ver, tomando esa foto de andar. No, a los baños, ¿no? Ah. Ajá. ¿Y allá para allá qué es? Allá andan, le van a ver el tour caminando a uno. Ah, y ahí se lo llevan caminando. Ajá, entra aquí. Pero es como de unos 40, 45 minutos. No, de caminar me desmayo. Y aquella también, aquella calle para allá. Por ahí sale casi uno. Ah. Qué bonito. Gracias, Wendy, porque nos ha dado un buen tour. Nos hemos quedado... Allá para caminar también en Madrid. Allá también, por todo eso. Y la pobre carro, Wendy, no hay dentro. Ajá. No, hombre. No, quizás porque ya es tarde. Ya no. Aquí hay para comer. Aquí boca se falta, don Mauri. Y panza. Y es tómago, mamá. Y panza, panza. Eso sí, porque yo... No, a eso, pisto. Eso. No, porque panza y boca... Exacto, tiene razón. Atol de piña. Atol de piña, atol de maíz tostado, atol semilla marañón. Hijo. Chocolate caliente. ¿Tiene atol de tres cocimientos? Vaya, mamá. Vaya, porque... ¿Y qué es el tres cocimientos? Hoy pide la receta porque es el que me decía mi abuelita a mí. Vaya, pero usted va a pedir el tres cocimientos. Sí. Atol de jocuatrien. No hay. Mire, ve, qué ricura. Mire los sentaderitos, don Mauri, los sentaderos que ustedes pueden ir a sentar. Aquí hay parque, mire, ve, mire, ve. Mire, ve. Mire, de la gente, mire allá de la familia, Mauri, donde pueden ir a disfrutar. ¿Dónde? Ajá. Nombre. Ajá, muy bonito. Mire, el verde. Una maravilla, don Mauri. Y nosotros, de los tres que nosotros tenemos, muchas cosas de El Salvador. Aquí sí lo repito yo, puede venir de la Grecia. Sí, es muy lindo, muy hermosa. Entonces, mi gente chula, nosotros vamos a seguir aquí en La Vagancia, acá en el Cerro Verde. ¡Ay, hay hamacas! Mire, Mauri, uno puede traer y poner, mire, ve. Arriba. Con menores y tolas. No, hombre. Mi gente chula. Entonces, mi gente bella. Entonces, mi gente bella, nosotros nos despedimos desde este mágico lugar. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de la DINABLOG 503. Cuídense. Nosotros seguimos aquí en La Vagancia, en el Cerro Verde, por primera vez conociendo. Así es que, cuídense. Los queremos mucho. Bendiciones, mi angelito chulos precioso. Miren, nosotros aquí continuamos. Mire, allá a crucear todo eso. Pero nos despedimos, mi gente chula. Cuídense. Bendiciones. Les quiere mucho.